Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo Y hoy, que es lunes, nos toca nuestra sección paso a paso Para el vídeo de hoy, tengo una compañera nueva, se llama Noca Y es de la yeguada, así que hoy Noca va a ser nuestra modelo En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo cepillar la cola a nuestro caballo Ya os hice un vídeo de nuestra rutina en el día a día de cómo cepillar a nuestro caballo Que os lo dejo aquí abajo Pero hoy nos centramos en la cola Para comenzar, tenemos que saber que el pelo de la cola es un pelo que tenemos que cuidar bastante Porque no crece muy rápidamente Por lo tanto, tenemos que intentar que no se le arranque el pelo a nuestro caballo mientras lo cepillamos Os voy a contar qué hago yo con Ipsi y con Estoico Lo que normalmente hago es que no cepillo el pelo todos los días, ¿vale? El pelo de la cola no lo suelo cepillar todos los días Y sí que hago unos pasos que he visto y comprobado que a mí me sirven para que no se arranque el pelo Hemos sacado la yegua del box sin cepillarla ni nada Para que sea lo más claro posible o, bueno, para que transmitamos cómo os podéis encontrar vosotros al caballo por la mañana Como veis, Noca ha dormido, se ha tumbado y se ha llenado la cola de trocitos de viruta Porque ella tiene una cama de viruta Si vuestro caballo duerme en paja, pues encontraríais cachitos de paja Yo lo que suelo hacer es esos trozos grandes los quito con la mano, ¿vale? Lo que veo así grande lo quito con la mano para que luego no se me enganche en el peine Y de esta forma no arranco ningún pelo Cojo cepillo y empiezo a cepillar por la parte de arriba Vosotros cuando cogéis la cola notáis unos huesos Esto se llama maslo y es el final de su columna vertebral Comenzamos a cepillar un poquito por la parte de arriba para peinar la cola Porque hay caballos que se pueden rascar un poquito la cola Que se apoyan y a lo mejor tienen el pelo ahí un poquito levantado Bajamos Una vez tengo la cola ya rectita, cojo mi desenreda colas Suele echarlo una vez a la semana, no lo echo todos los días A mí me gusta echarlo por la parte Perdón, que estaba cerrado Me gusta echarlo por la parte sobre todo de debajo Hay caballos que cuando les echas este fufu Se mueven un poco ahí si no le gusta mucho Por lo tanto lo que suelo hacer es hablarla Le hablo alto para que no escuche el ruido Y no le moleste Y luego por aquí echo un poquito Pero tampoco me gusta echar mucho Porque hay caballos que les pica un poquito, ¿vale? ¿Por qué les pica? Porque tienen el maslo, como hemos dicho antes Y lo que le pica es la piel del maslo Echo en la zona que no tiene Y un poquito por arriba Vale, hemos esperado unos minutos Para que el desenreda colas se seque Y lo coja bien la cola, ¿vale? Una vez esté el pelo seco Lo que siempre hacemos es coger Desde la punta Y empezar a desenredar con el peine Yo me suelo apoyar en la pierna Para desenredar Esto las chicas que tenéis el pelo largo Me entenderéis Lo que hacéis es cogeros la coleta Y quitaros los nudos desde abajo hasta arriba Porque si quitamos un nudo desde arriba Nos reventamos la cabeza Pues con el caballo igual Empezamos a desenredar Desde abajo Una vez desenredado Subimos un poquito más Con la mano bien fuerte ¿Por qué aprieto la mano? Para evitar que se corte el pelo O que arranquemos los pelos Y poco a poco vamos quitando los nuditos Hasta que la cola queda perfecta Ya he acabado Como sabemos que no hemos arrancado ningún pelo Viendo que en el peine no quedan pelitos Y dicho esto Ni yo hongueras Mirad que cola ha quedado Que esponjosa Y que brillante familia Quiero que vosotros lo pongáis en práctica Y me comentéis en los comentarios de abajo Si utilizáis algún truquillo Que yo no conozca Así que dicho esto familia Me llevo a Noca Que hoy me toca montar a Ipsy Os espero el jueves que viene Con un nuevo vídeo a las 8 de la tarde Un besito familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!